En cada parte va a estar la selección. Pepe, para gol, 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 marco mi país, gol, de Panamá, marco Panamá, marco Felipe, el Pipe en un mundial, marco Panamá, marco Panamá, marco Panamá, marco Panamá, el primer gol, hay gol, el primero señores, el gol de Panamá, el primero, marco Felipe, que gol, Pepe, Felipe, 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 Felipe Baloy, al fondo, el primero, el de la historia, el capitán, fue Baloy, me quedo, fue Baloy. Gracias por ver el video.